Yo iba tan tranquilo por la calle y de pronto, zasca, me he encontrado al flautista de Hamelin, que estaba en la calle. Me parece que se ha quedado en paro. Ahora se ha dedicado a adiestrar a las ratas. Ya no necesita la flauta. Si hace esto con unas ratas, imagínate si fuese político lo que podría llegar a hacer.